Cruzando por la frontera De un lado pa'l otro lado Viviendo como extranjera Tengo el acento mezclado Y a veces hablo golpeado Nacida hija de soldado A donde quiera que voy Siempre me preguntan Que de dónde soy A donde quiera que voy Siempre me preguntan De Chetumala a Tijuana De New York a Barcelona O caminando en la Roma Me gusta en la carretera Cantarle a la luna llena Que soy una aventurera A donde quiera que voy Siempre me preguntan Que de dónde soy A donde quiera que voy Siempre me preguntan Cruzando por la frontera De un lado pa'l otro lado Viviendo como extranjera Y aunque me fuera mañana Te llevo siempre conmigo En lo profundo del alma A donde quiera que voy Siempre me preguntan Siempre me preguntan Que de dónde soy A donde quiera que voy Siempre me preguntan A donde quiera que voy Siempre me preguntan Que de dónde soy A donde quiera que voy A donde quiera que voy Siempre me preguntan Siempre me preguntan La tierra es mi compañera Mi tierra es mi compañera Mi tierra es mi compañera La tierra es mi compañera Mi tierra es mi compañera Mi tierra es mi compañera